Bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a mi canal en Yetit Winner Proyecto X64 Cada vez somos más y pues bueno muchas gracias a todos Bueno amigos y amigas en este video les voy a dar puntos claves para mejorar el juego y todo eso El primer video que les voy a mostrar a continuación sirve para mejorar las texturas Y pues bueno les voy a mostrar planes, configuraciones y todo eso para mejorar el juego Y el siguiente video que sigue de no te cargan las texturas va a seguir un video de eliminar cualquier crash o cosas así Para restaurar tu juego, el Fortnite para que se vuelva a restablecer Y pues bueno empecemos con este video Si suelen jugar en la laptop es normal que los gráficos se presenten de esta forma tal como están viendo Ya que la laptop se calienta mucho es más recomendable comprar una PC de escritorio Hay ahí una llama a una PC gamer es más recomendable Y bueno amigos ahora en este video les voy a enseñar como solucionar el problema de los textos fallidos Que se van así muy raros y muy feos Y pues bueno no descarguen el driver bot Eso no les va a funcionar Bueno al principio si les funciona y luego les va a fallar y les va a presentar fallos En el audio se va a escuchar como si estuviera en otra parte en el momento en el que estás jugando y todo eso Y pues bueno eso de que te vas ajustes y aumentes los FPS y luego los bajas Y que aumentes la resolución y luego la bajas y todo eso Eso tampoco funciona, no funciona para acomodar los textos de que se vean bien como debe de ser Que no se vean así todo feo como de plastilina que se está derritiendo y todo eso Y pues bueno ahora mismo les voy a enseñar como solucionar ese problema Y vamos aquí donde dice este equipo Le ponemos aquí en dice propiedades Y pues bueno aquí va a abrir la ventana de Windows Vamos aquí en dice configuración avanzada del sistema Vamos aquí en dice opciones avanzadas Le ponemos aquí en dice configuración Y pues bueno aquí vamos a desmarcar algunas cosas que no nos funcionan Y también esto de que abres una pestaña y se mueve así Mira como se mueve esta pestaña Todo ha desbordeado Aquí dice aplicar Vamos dice aceptar Aquí donde abrimos el Epic Game Aquí va a aparecer algo así como de reparar el equipo Aquí les va a aparecer reparar Aquí le pone reparar y todo eso Y pues bueno vamos a abrir una pestaña Una carpeta y todo eso Dice este equipo Este bueno vamos a ir acá donde está el discutor Y pues bueno vamos a ir aquí en dice archivos de programa Y pues bueno aquí ponemos EAC Antichet Que este programa tiene que estar junto con el Epic Game Tienen que estar juntos los dos para poder hacer conexión Porque si no están juntos Esto no se va a poder solucionar este problema Y pues bueno vamos a empezar a presentar Fabio y todo eso Y pues bueno aquí en esta EAC Antichet Este pues bueno dice Chug and Game Pues bueno vamos a poner aquí en dice Game 207 Aquí le ponemos reparar servicio Está reparando esto Y le ponemos aquí en dice finalizado Ya que ustedes si lo juegan Ya van a volver a tener Bueno amigos sé que a muchos de ustedes les va a funcionar este video que acaban de ver De que no te cargan las texturas Este video es para mejorar las texturas y todo eso En caso de que no te carguen Pero en caso de que te siga fallando o cosas así Sigue lo siguiente que te voy a mostrar a continuación Que eso sirve para restablecer tu PC La conexión de Fortnite de Epic Games con tu PC Y todo eso es para eliminar cualquier crasheo y todo eso Y pues bueno sigue fallando cosas así Pues si sigue viendo más este video Porque ahí te enseño muchas cosas más para habilitar planes De energía, de internet Para aumentar la memoria virtual Los procesadores y todo eso Para que su computadora juegue mejor Y agarre una mejor conexión con Fortnite y todo eso Y pues bueno vamos a empezar ¡Gracias! 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 Ya sé que se preguntarán Y esto que acaban de ver en este video ¿Para qué funciona? Esto funciona para eliminar todos los problemas de Epic Games Con la computadora y el internet Date cuenta que esto ayuda a restaurar a versión nuevo Como si lo hubieras instalado de nuevo Y eso es lo bueno Es la ventaja Y pues bueno prueben Si les ha funcionado Denle like Suscríbanse al canal Para que lo vean más personas Para ayudar a más personas Pues bueno Nos vemos en el próximo video Si se presenta un problema o algo Ustedes díganme Déjenlo aquí En la caja de comentarios Voy a estar respondiendo comentarios Y todo eso Y pues bueno Muchas gracias a todos Y bueno amigos Sigan las indicaciones que les voy a mostrar En este video Y pues bueno comencemos Vamos aquí donde está la ventana esta Le damos click derecho Le ponemos ejecutar Le ponemos msconfig Le damos aceptar Y aquí le damos aceptar Aquí va a venir arranque Le damos arranque Y aquí va a venir el número de procesadores Que quieras poner y todo eso Si no te viene Pues nada más le pones aquí En dice opciones avanzadas Y aquí le pones el número Si tiene uno Le pones dos Tres o cuatro O ocho procesadores Según los que tengas Yo le pongo cuatro Y entre más núcleos tenga El procesador es mucho más rápido Es cuatro veces más rápido Si es de ocho Es ocho veces más rápido Solo le damos en aceptar Le damos aquí en dice aplicar Le damos en aceptar Y aquí nada más le dan aquí sin salir Sin reiniciar Recuerden aquí Salir sin reiniciar Y pues bueno Ya que hicieron este procedimiento Ahora tienen que reiniciar Su PC Para que esto funcione A la perfección Y pues bueno Van a notar los cambios De que se va a mover La PC más rápido Bueno amigos El siguiente paso Es muy sencillo Vamos aquí Abrimos una carpeta Y pues bueno Aquí en dice este equipo Le damos clic izquierdo Le damos donde dice Propiedades Y después de propiedades Vamos aquí en dice Configuración avanzada Del sistema Le damos a dar clic Izquierdo Y aquí le ponemos en opciones Avanzadas Le damos clic Y luego después de aquí Del clic Le damos aquí en dice Configuración Y aquí vamos a desmarcar Todo lo que venga aquí Y le vamos a poner Quien dice Ajustar para obtener El mejor rendimiento Ya le das clic aquí Le pones aplicar Y después de aplicar Le das aceptar Después de aceptar Le pones aquí Aceptar También Y bueno amigos Y amigas Sigan las indicaciones Que les voy a mostrar En este video Porque esto sirve Para mejorar su Internet Para tener una mejor Conexión con Fortnite Y todo eso Pues bueno Vamos al siguiente Bueno para empezar Vamos aquí En restaurar la ventanilla Damos clic Derecho Le ponemos aquí En ejecutar Van a escribir Gpdit.msc Le damos en aceptar Como queda lo dejan En la descripción del video Y aquí Vamos a decir Vamos a darle doble clic Vamos a darle clic aquí En configuración Del equipo Y aquí va a venir Plantillas administrativas Damos doble clic Aquí va a venir Red Le damos clic en red Y luego aquí abajo Va a venir Programador de paquetes QoS Ahí le damos doble clic Y luego aquí en Limitar ancho de banda reservada También le damos clic Doble clic Esperamos a que se abra Este cuadro Bueno Aquí le vamos a poner Militar Y aquí le vamos a poner Cero El número que venga Aquí le ponemos cero Y aquí le ponemos Aplicar o aceptar O nomás le damos en aceptar Y listo Sería todo eso Y bueno amigos y amigas El siguiente video Que les voy a marcar En este video Sirve para aumentar La memoria virtual Que viene siendo La memoria RAM Y entre más memoria RAM Es mejor Y todo eso Y pues bueno También Les voy a mostrar Un paso para eliminar Lo que venga ahí En su disco duro Todo lo que no sirve Todo eso Para limpiarlo Y pues bueno Esto les va a funcionar Muy bien Así que pues sigan este paso Excelente Y si no lo tienes Tienes que actualizar Tu computadora Para que veas La diferencia Cambiate a Windows 10 Entonces aquí Vas a abrir una carpeta Le vas a poner Aquí en dice Este equipo Le das click Izquierdo y derecho Le por eso Dicen propiedades Se abre un cuadro Este cuadro Aquí dice configuración avanzada Del sistema Le das click Izquierdo Le por eso Aquí en dice Opciones avanzadas Y aquí viene configuración Y le por eso Acá otra vez Opciones avanzadas Se ve aquí en el medio Y aquí va a venir El número de tu memoria De la computadora Y todo eso Aquí viene El espacio disponible Y todo eso Y vas a escribir Un número de seis mil Doce mil Quince mil Lo que sea Le pones aplicar Y luego aceptar Yo le puse 90 mil Y acá tengo espacio Más de 109 mil Algo es bastante Despacio Le ponemos Aceptar Y luego reinicias La computadora Y vuelves Otra vez Después de que hicieron El otro paso Abre una carpeta Otra vez Le ponen a que Inice este equipo Ganar Click izquierdo Igual propiedades Se va a abrir Este Icono Aquí viene Liberar espacio Lanzar Clic Y aquí va a venir Tienes que marcar Todo lo que venga aquí Para liberar el espacio De todo el muro Que se Para Porque esto Limpiar archivos Del sistema Aquí le pones Por las cosas Que no sirve Ahí vas limpiando Al disco duro Para que pese menos Pues bueno Tenemos que esperar Unos minutos A que esto cargue Si son segundos Pues mejor Verdad Y pues bien Sigan los pasos Y ya que se terminen Aquí en aceptar Eliminar archivos Si, si, si Eliminar Y la voy a otra vez Vuelvo a poner este icono Le ponen a eliminar Y ya Y se va procesando El disco local El disco duro Lo que se llame Pero pues bueno Aquí andamos Al mil Cuando juegas el laptop Ten cuidado Que no se caliente mucho El procesador No debe de estar A una temperatura De más de 90 grados Por un abanico O algo Porque al momento En el que empieza A subir la temperatura El procesador Empieza a fallar Si tu procesador Es Core i7 Baja A 5 Si te puede crecer El juego Se te congela Si te Cae un móvil Para un lugar También por eso Puede fallar Las texturas Espera que se enfríe Tu laptop Unas horas Unas horas De allá Juegos otra vez Pero pon un abanico O algo Para que no pasen Esos Problemas Que no son Nada normales Pues bueno Tengo otros dos videos Donde les explico Como arreglar Las texturas Y este también Es otro Método Que es Este método También es muy poderoso Y sirve Porque a mi También me ha funcionado Y le va a funcionar A los que tienen Windows 10 Sigan estos pasos Para que vean Toda la basura Que tengan Hay que eliminarla Lo que no sirve Todo lo que no sirve Hay que eliminarlo Ponemos Aceptar Listo Ya está muy lleno Esto del disco Bueno amigos En este video Les voy a dar una herramienta Para que su computadora Se haga de gama alta Así que pues Sigan las indicaciones Que les voy a mostrar A continuación Todos estos videos Que les estoy mostrando Son videos que yo grabé antes Y todo eso Y pues bueno Voy a ir mostrando Cada detalle Y todo eso Tal como digo En el principio Y todo eso Juegos Hoy en este video Les voy a compartir Una herramienta Poderosa Donde vamos A marcar Una opción Que nos permite Tener Un mayor rendimiento De gama alta Así que pues Pasemos A lo siguiente Bueno amigos El siguiente paso Que vamos a hacer Es muy sencillo Vamos aquí Donde está La ventana Le damos clic Derecho Ponemos en configuración Ya que se abra Este campo Ahora si le damos Para abajo Buscamos Actualizaciones Y seguridad Y ya que se abra Este campo Todos los programas Que aparezcan aquí Tienen que estar Actualizados Todo lo que está aquí Tiene que estar Descargado Y todo eso Ya que aparece Que está más complicada Ahora si Cerramos aquí Aquí ponemos Escribimos Wimber Tal como Escucha aquí Y por favor no Ya que se abre Este campo Ahora si Tiene que estar La versión 19.09 Como viene aquí Arriba Dice Microsoft Windows Abajo Dice 19.09 Tiene que estar aquí Y luego le ponemos En aceptar Y otra vez Vamos a sacar La ventana de inicio Le ponemos aquí En dice Windows Power Administrador Le damos click Le damos en aceptar Y luego aquí Aquí vas a pegar Un comando Que te voy a dejar En la descripción De este video Es lo único que vas a hacer Y luego ya Pegas el comando Le das click Y lo cierras Esta ventanilla Y bueno amigos Por último Y ya para terminar Le van a poner aquí En el buscador Plan de energía Bueno Van aquí Dice editar Plan de energía Ya que se abra Este campo Ahora si Van aquí Dice opciones de energía Y tienen que marcar Aquí Esta opción Que dice Máximo rendimiento Proporciona Máximo rendimiento En equipos De gama Alta Va a aparecer Esa opción Y ustedes La tienen Que marcar Y ahora si Ya cierro la ventana Y sería todo Bueno amigos A continuación Les voy a mostrar Como habilitar Muy bien Su plan de energía Para que no se caliente El procesador Para poder jugar Muy bien Si es laptop O computadora Normal Como que ya se calienta Y pues bueno Solo sigan Las indicaciones Que les voy a mostrar Al momento de calentarse La computadora Empieza a fallar Los drivers O se apaga O no carga Las texturas Al momento de estar Jugando Fortnite Y Fortnite Es un juego Que hace que la PC Trabaje de más Bueno Ahora en este video Quiero compartir con ustedes Un truco Que lo he estado probando Y funciona Que les va a mejorar Aunque su PC O laptop Se caliente Eso funciona Hace que enfríe El procesador Para que se mantenga En equilibrio Y funcione como debe de ser Así que solo sigan Las indicaciones Que les voy a mostrar A continuación Lo primero que van a tener Que hacer Es ir Al buscador Escribe en plan De energía Va a aparecer Esa imagen Le dan click Y luego le van a poner Donde dice Cambiar la configuración Avanzada De energía Les va a aparecer Diferente Si ustedes tienen Otro Windows Y lo abren Que les aparezca Este campo Ya que se abra Este campo Ahora si Le dan para abajo Le ponen Donde dice Administración De energía Del procesador Ustedes le van a dar Donde dice Estado máximo Del procesador Y le va a aparecer Con batería 100% Con corriente alterna 100% Ustedes lo tienen que cambiar 80% Porque 80% Es lo más Recomendable Ya que hayan hecho Este proceso Ahora si le dan En aplicar Y luego le dan Aceptar Y tienen que reiniciar Su PC Para que esto funcione Bueno amigos Muchas gracias Por haber visto Mi video Y pues bueno Espero que les haya servido Que les haya funcionado Y todo eso Y pues bueno Si eres nuevo Dale like Suscríbete A mi canal Y pues bueno Cada vez somos más En Enginidad Winor Proyecto X64 Y pues bien Nos vemos en el siguiente video Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y todo eso Me encargaré De crear Nuevo contenido Y todo eso Con el objetivo De ayudar A los demás Y todo eso Y pues bueno Vamos Sigamos adelante Adiós